Ya es hora de que sepan quien soy, voy a mostrar mi carita, voy a hacer este face review y una, dos, tres, si, esta soy yo, una niña bien, bien chirisca, que no se ha peinado el pelo, bueno, esta es mi cara, espero que les haya gustado este video, no me juzguen, no, no me juzguen.